Que vives en canto y desesperación Este es el reto corrido Que vives en canto y desesperación Tenemos hermanos muy buenos Que tuvieron que creer Cuando su voz se llamaba Llegó pronto se mató Y empezaron las historias Por una mala mujer Llevo con misa a la fiesta Con la mujer que quería Esto presente lo tengo En la pobre dictatoría Que vives en canto y desesperación Con su vital en la balada